Música Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes de Faraón Me manda un divés, con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza, sácale No me dejes gitanita canastera, porque te quiero como en aire de querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un lara, 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 un lara, y un lara, 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 y un lara, y un lara, lara, y un lara Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Nunca te caiga una maldición, porque a los tuyos hagas traición Que arriba un divés, está siempre vigilando los quereres De todos los pruebes de la raza calés Lo mismito que se funden los metales, en mi sentido se ha fundido tu querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un la 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 le, y un la 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 le, y un la 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 le, y un la 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 le Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un la 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 le, 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 y un la 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 le, y un la 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 le Y un la 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 le, y un la 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 le, y un la 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 le, y un la 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 le